Población, con esta situación, ¿cómo te sientes? Que ni mi presidente apoya nuestra educación Aparentemente para él es conveniente Si no somos inteligentes, no somos una oposición Es un asunto de mucha preocupación Porque como una nación se rige por la opresión Así que no me hable de constitución Porque mi futuro llere a descomposición ¿Y cuál es tu opinión de esto? ¿Qué opinas tú? Tú como juventud, dime, ¿cuál es tu actitud? ¡Revolucionamos! Hola Daniel Hola Oye, ¿por qué tú estás aquí hoy día? Bueno, siempre estoy en todas las manifestaciones Que tengan que ver desde el comienzo Desde el año 80 y tanto, 85 Cuando empezaron las municipalizaciones de los colegios Estuvieron en el Liceo Cervantes Yo le llamo Miguel de Cervantes Yo soy del Liceo Cervantes de Santiago Y ver a estos muchachos acá Me conmueve, hace sentir que Esta sociedad sigue circulando Este país sigue haciendo economía Sigue hablando de cifras macroeconómicas La encuesta CEP La encuesta PLAC La que sea Y hablan de cifras Hablan de estadísticas Pero aquí están los jóvenes Los que padecen la educación Los que todos los días Padecen el apretón en la micro El apretón en el metro Los que no tienen acceso Y así parte primero Una de las luchas básicas Yo diría La educación De ahí viene la... Hay que hablar de la salud La vivienda Todo lo que tiene que ver Con la dignidad del ser humano Está siendo atropellado Con este sistema Que se desploma a pedazos Y yo creo que los jóvenes Nos están dando un ejemplo Contundente Y el apoyo ciudadano En términos racionales Sabemos que tienen toda la razón Hay gente que discrepa Con el modo Pero no hay otro modo También de hacerse De manifestarse De otra manera Porque Esto viene arrastrándose Hace mucho tiempo Lo denominaron primero Revolución pingüina Le puso la última noticia Por ponerle pingüinos A los muchachos Porque se vestían como pingüinos Estaba María Jesús Sangüez Una gran dirigente Comandante Conejo Había mucha gente Coaptaron a otros Como Valenzuela Llegaron al socialismo Al otro guatón de las tarrias Lo metieron a Gingo Eso es lo que hace el poder Con los jóvenes Consecuentos Con los jóvenes Que luchan Con los jóvenes Que dan el ejemplo Ellos Con lo que están haciendo Con la determinación Que tomaron Que es muy fuerte Están aprendiendo Mucho Y nos están haciendo Aprender mucho A nosotros como país Yo siento que Estando aquí En la casa de Andrés Bello Esto se fundó En el año 1812 Por José Miguel Carrera Está el Instituto Nacional El primer colegio de la nación El que ha dado Todos los pensamientos A los presidentes De la república También Ese es el llamado Desde el centro De la injusticia Desde aquí Desde Andrés Bello Que también Vino desde Venezuela Que educó a Simón Bolívar Como Simón Rodríguez Están todas Está la fuerza de la historia Está aquí Está con los muchachos Yo siento que Acompañando a los muchachos Y a los estudiantes No hizo el presidente No hizo nada No hizo nada No escuchó Cambiaron más de tres veces El ministro de educación Lo que habla Una cero política En educación Cero conciencia Pasaron un compadre Bulles De justicia Al otro lado Esto partó en el movimiento Y en el ex congreso nacional Se tomaron el ex congreso Ahí salió arrancando el ministro No hubo Y inventaron las mesas de diálogo Desde el tiempo de la bachelet Que esto Levantaron los brazos Hacia arriba Y este es un problema Es una herida Que todavía no sana Que está sucurando Y que se va a transformar En un cáncer Y este cáncer Nos va a contaminar a todos De hecho yo estoy acá Y ojalá sigan viniendo Mucha más gente A apoyar Yo creo que estamos llegando A un nivel desesperado Y el rol de los medios De comunicación Sobre todo de los canales Nacionales ¿Qué opinas tú De que acallen Y traten de dividir Más el movimiento Que de apoyar O decir la verdad Bueno eso ocurrió Desde siempre Porque los canales Perdieron en la orientación Que tenían desde el principio Que era educar Los canales Dependían de las universidades Este es el canal De la Universidad de Chile El canal de la Universidad Católica Y quiera educar Entretener Y pasaron a ser los canales Ahora de los grandes retail Entonces obviamente Que al retail No le conviene Que la gente tome conciencia Porque la gente Que se da cuenta No compra No consume Y ese es el motor De esta sociedad El consumo De hecho eso lo demuestra La educación La educación se ha transformado Solamente en el lucro Y en el endeudamiento Que pueden aportar Toda la masa chilena Que más encima No le quieren subir El sueldo mínimo Entonces Es antiético Hereje Que personas que ganen millones Determinen Que los demás Ganen menos de 200 mil pesos Eso en todo ámbito Muchas gracias ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo te llaman? Ángel Mollos ¿Cómo? Ángel Mollos Ángel Cuéntanos El estado De la situación De ustedes Cuánto tiempo Piensan estar acá Qué respuesta Han tenido De alguien Nosotros Nosotros Llevamos Partimos En la cámara De comercio Amarrándolo Con una cadena A la puerta De allá Fuimos sacados Por los policías Decidimos salir Pacíficamente Luego El día Lunes En la noche Nos encadenamos En la puerta De nuestro colegio El Insulco Y el día De ayer En la mañana Fuimos sacados Brutalmente Por las fuerzas especiales Nos llevaron detenidos Nos golpearon dentro Y aquí estamos Ateneos Seguimos nuestra huelga Y no vamos a parar Hasta la última ¿La huelga de ustedes Parte del De la gran Movimiento Estudiantil? Y también de la demanda Internet Que nosotros tenemos Nosotros por tratar De organizarnos Y tratar de movilizarnos En todo el tema Del movimiento estudiantil Fuimos expulsados Juntamente Ocho personas Y aparte de eso Hay 200 estudiantes Más condicionales Que también están A punto de expulsarlos Y otra cosa Que también nos impulsa Hacer esta manifestación Es el repudio De las acciones Que está tomando El gobierno Y los alcaldes Como Salaquete y la D De convertir Nuestros espacios Nuestras escuelas En cárceles De estudiantes ¿Y la represión ¿Qué te parece? No, repudíamos Todo hecho De la represión Que existe en los colegios Y es por eso Que estamos aquí ¿Qué te parece Que los universitarios Siempre se sumen tarde A las movilizaciones Que ustedes hacen ¿Hay una inconsecuencia? ¿Qué es parte Del discurso de ellos? Yo creo que aquí Los universitarios Siempre deberían Estar al lado De los secundarios Y no, atrás o adelante Como se ha hecho Algunas veces Creemos que La lucha parte De las dos instancias Muchas gracias Población Con esta situación ¿Cómo te sientes? Que ni mi presidente Apoya nuestra educación Aparentemente Para él es conveniente Si no somos inteligentes No somos una oposición Es un asunto De mucha preocupación Porque como una nación Se rige por la opresión Así que no me hable De constitución Porque mi futuro Soy idea de composición Y cuál es tu opinión De esto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.